...calientes y bueno me parece que también lo comentabas muy bien, un partido muy movido en donde Puebla insiste pero las centellas pues tampoco se confían, tienen que aprovechar esos contragolpes para conseguir el tercer turno ¡Uy y ojo! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡DISPARO! ¡Y se arruinó la jornada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos desde el gol de Puebla y las cosas ya se ponen bastante cerradas! Gol de Lupita Warbis, ahí la vemos en pantalla cerrando la pinza, aprovechando el rechace de la guardameta y ya las cosas se ponen 2 por 1, gran jugada de Puebla, Adri Maldonado Muy bueno el tacazo que también le dieron a Warbis, ahí estamos viendo, se estira muy bien la arquera de las centellas me parece que hace su trabajo pero descuida la otra zona del área chica en donde por supuesto llega muy bien Warbis para marcar esa anotación poco puede hacer Valeria Mesa quien también estuvo ahí dándole la cobertura a la jugadora de la franja pero bueno, ahí está ya la anotación ¡Gol!